Dan inicio a las obras de la primera etapa de modernización del puerto de altura de Pichilingue con una inversión superior a los 32 millones de pesos. Así lo dio a conocer Narciso Agúndez Gómez, director general de la Administración Portuaria Integral, resaltando estos avances en una entrevista. La inversión en esta primera etapa refleja el compromiso con el desarrollo portuario y la visión de un puerto de Pichilingue más competitivo y eficiente en el futuro. Precisamente hoy inicia la modernización de Pichilingue, la primera etapa. Es una inversión de 32 millones de pesos en donde vamos a pavimentar con concreto hidráulico gran parte de la vialidad interna allí en el puerto y el área de estacionamiento. También traemos paralelamente un proyecto que estamos próximos a iniciar, que es el boulevard principal, que lo vamos a reconstruir completamente nuevo, con vegetación, iluminación, sistema de riego y por supuesto con el concreto hidráulico. Esto lo vamos a hacer una vez que hayamos terminado la primera etapa. La modernización de este puerto promete impulsar la infraestructura portuaria y mejorar significativamente su capacidad para atender cargas y embarcaciones de manera más eficiente. Este proyecto es esencial para fortalecer el comercio y la conectividad marítima en la región, contribuyendo al crecimiento económico local y regional.